¡Gracias, Katherine! ¡Qué gusto me da saludar! Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Un fin de semana que estuvo cargado de emociones y por supuesto le traemos todo lo que sucedió en el mundo deportivo. Vamos a iniciar hablando del Super Bowl. Están listos los equipos que estarán compitiendo por el título de la NFL después de unos play-offs formidables desde su fase de comodines. Ya por fin sabemos quiénes fueron los campeones de cada conferencia. En la nacional el equipo de carneros, en la americana el equipo de los bengalíes de Cincinnati que llegan a su tercer Super Bowl. Los dos anteriores habían jugado contra San Francisco. Existía esa posibilidad de que se volvieran a enfrentar, pero no. El equipo de Los Ángeles Rams estará jugando en casa en el Sofai Stadium contra el equipo de Cincinnati, que es la revelación de la temporada por mucho con Joe Burrow que lo hizo de esta manera formidable y Matthew Stafford que lleva al equipo de los Rams al Super Bowl el próximo febrero estará, el 13 de febrero se estará llevando a cabo este encuentro donde promete grandes emociones después de lo que vimos en los partidos de play-off. ¿Y cómo llegaron estos equipos a la final por el campeonato de la NFL? Primero el equipo de los Rams derrotó a 49 de San Francisco donde Jimmy Garoppolo pues demostró poco. La verdad es que durante los play-off los equipos especiales y la defensiva de 49 de San Francisco fue quienes sacaron las papas del fuego y así los Rams ganan 20-19 el equipo de los 49ers. En el otro encuentro Kansas City parecía que se podía quedar con el triunfo pero Mahomes falló en el momento definitivo cuando se esperaba más de él no pudo hacerlo de esa manera. El que sí demostró un gran poderío fue Burrow que llevó al equipo de Cincinnati a ganar la contienda 27-24 fue el marcador. Así queda listo el Super Bowl de esta edición. Y bueno pues ya que estamos hablando de la NFL pues déjame le platico a lo de Tom Brady que este fin de semana también surgió ya la noticia de que el mariscal de campo de los bucaneros de Tampa y que fue leyenda también en el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra va a decir adiós a los emparrillados de manera oficial se anuncia su salida, siete anillos de Super Bowl en donde pues hizo historia con el equipo de Patriots ganó seis, ganó uno más con el equipo de los bucaneros de Tampa jugando en casa la primera vez que se lograba esta hazaña en los últimos años así Tom Brady una leyenda, el mejor para muchos de todos los tiempos de la NFL dará el anuncio ya oficial en sus redes sociales para decir adiós de manera definitiva a el fútbol americano profesional y ya que estamos hablando de los mejores en su disciplina déjeme presentarle al mejor tenista de todos los tiempos hablamos del español Rafael Nadal que llegó a la final del Abierto de Australia con la encomienda de ganarlo para convertirse en el máximo ganador de todos los tiempos de Grand Slam y estaba perdiendo contra Medvedev dos juegos por cero estaba bajo pero remontó una remontada épica en un juego que duró cinco horas y 24 minutos para que Nadal pudiera remontar y el español consagrarse como el mejor de todos los tiempos 21 Grand Slam ha ganado así lo festejó la gente se rindió a sus pies en la cancha y lo festejó al máximo y por supuesto en redes sociales figuras de todo tipo desde deportistas hasta artistas y demás lo felicitaron y córrela porque son bastantes Iker Casillas que le dice que bestialidad Rafa Nadal gracias por tanto Luka Modri el jugador del Real Madrid también que representa los valores del deporte Rafita Márquez que pues es una leyenda en el Barcelona y que sabemos que Nadal le va al Real Madrid pero también lo felicitó y por supuesto el equipo de sus amores el Real Madrid también lo felicita vamos Nadal y la verdad subiendo fotos es que fue todo un momento épico Tony Cross, Rafa Nadal también ahí felicitándolo periodistas internacionales como Jorge Ramos que enorgullece todo lo que hace Nadal compañeros también como Juan Martín del Potro Paul Gasol un basquetbolista que también pues le da homenajes y sobre todo los compañeros como Roger Federer que le dedicó unas palabras excepcionales donde le recuerda te acuerdas cuando platicábamos que ya estábamos en muletas que ya estabas en muletas y es que es un ejemplo de resiliencia Rafa Nadal porque estaba en muletas en septiembre de una operación complicada y ahora está ganando y consagrándose como el mejor y así vamos a seguir porque también son los medios internacionales la prensa, periodistas, futbolistas basquetbolistas, compañeros como Garbine Mugurusa también que se inspira en Rafa Nadal el Niño Torres y así muchísimos que también en redes sociales Alejandro Sanz miren que nuestra productora es fan super fan de Alejandro Sanz también ahí miren le dedicó unas palabras y esta foto emblemática que enmarca todo lo que representa este gran logro felicidades para Rafa Nadal y bueno vamos a pasar con más información también porque bueno ahora sí le voy a traer malas noticias la selección mexicana no pudo ganar en casa empató contra la selección de Costa Rica en el estadio Azteca con una entrada pobre sí porque no se permitió no se permitió que hubiera tantos aficionados pero con los que hubo fueron suficientes para criticar y todo el accionar mexicano que no pudieron marcar gol cero por cero el resultado Funes Mori trae la mecha apagada ya las críticas son fuertes hacia el mellizo jugador de los rayados del Monterrey Héctor Herrera es otro de los señalados no pudieron ganar y ahora México complica su pase al mundial porque los últimos dos partidos deberá ganarlos vamos a llegar con la veladora en una mano y con la calculadora en la otra para hacer números y checar si no nos vamos al repechaje qué cosa lo que sucede con la selección mexicana y por supuesto la gente le reclamó a la selección pero sobre todo pidió la salida del Tata Martín fuera Tata era el grito de los aficionados que estuvieron en el estadio Azteca alrededor de tres mil aficionados estos son los resultados que se dieron Canadá y Estados Unidos se enfrentaron los canadienses ganan dos por cero y amarran un lugar en el mundial de Catar México y Costa Rica empatan cero por cero Panamá ganó tres goles por dos a Jamaica llegará con vida para el juego contra México es el siguiente rival de la selección mexicana en el estadio Azteca Honduras que está completamente fuera de posibilidades igual que El Salvador también el Salvador termina ganándole y sube algunas posiciones así está el standing o la tabla de clasificación Canadá en primer lugar con 22 puntos su lugar asegurado Estados Unidos con 18 México con 18 los tres primeros avanzan directo pero Panamá que está en cuarto lugar tiene 17 un punto abajo de México y es el próximo rival el que quede en cuarto lugar estaría yendo al repechaje así las cosas dentro de las eliminatorias mundialistas y vámonos también con lo que sucede con rayados están ya en los Emiratos Árabes Unidos el equipo de Monterrey en estos momentos está entrenando ya son como las 6, 7 de la tarde 7 de la noche en Emiratos Árabes Unidos donde está teniendo Monterrey su primer entrenamiento en estos momentos pero desde el día de ayer llegaron los recibieron bastante bien tuvieron que realizarse las pruebas COVID para dar resultados negativos y poder entrar con libertad al país ya están allá algunos elementos como el caso de Sebastián Vegas se incorporó con el equipo allá llegaron prácticamente al mismo tiempo y el que está viajando hacia Abu Dhabi es el defensa mexicano Héctor Moreno que tras haber sido amonestado ya no podrá jugar el último partido con el tri lo liberaron para poder incorporarse con rayados que tendrá su partido el día 5 contra el Al-Ali que tendrá ojo 13 bajas 5 que estarán con la selección de Egipto jugando semifinales del torneo de las naciones africanas y bueno pues también hay jugadores lesionados y con COVID en total 13 bajas del Al-Ali para el partido contra Rayados así que Rayados tiene la mesa servida ojalá que no la vayan a regar y ganen su primer partido para después enfrentar al Palmeiras que apenas está retomando la actividad después de haber sido campeón tuvieron un periodo de descanso y llevan 3 partidos de la temporada allá en Brasil es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un feliz inicio de semana ¡Gracias!